Dos cuentos de John O'Hara, escritor norteamericano en literatura para oír. John O'Hara escribió unos 400 cuentos, 274 de los cuales se publicaron en The New Yorker y varios fueron llevados al teatro y al cine, además de columnas y corresponsalías de guerra. Tan talentoso como sus famosos contemporáneos Hemingway y Scott Fitzgerald, su afición al alcohol y su difícil carácter tal vez lo llevaron a no ser tan reconocido. Nació en 1905 en Pottsville, Pensilvania, una pequeña ciudad extraordinariamente próspera, hijo de un afamado cirujano de origen irlandés. Con un oído extraordinario para captar matices que tradujeron en sus cuentos la agitada vida de esa Norteamérica urbana y fascinada con el jazz, sus cuentos son piezas maestras, injustamente poco leídos hoy. O'Hara murió en 1970. Comencemos este programa dedicado a John O'Hara con ¿Nos marchamos mañana? Hacía frío, bastante frío, como suele hacerlo en ese punto intermedio en que ya ha terminado la temporada de Florida, pero todavía no ha empezado el verano en el Norte. Todas las mañanas el joven alto y su mujer bajaban los escalones del porche y se iban a dar su paseo. Iban hasta la loma donde los jinetes entraban en las pistas. No se acercaban mucho a la loma y no hablaban con nadie, solamente miraban. Pero había algo en la actitud del joven alto, en su porte, que daba la impresión de que era él quien estaba dando la salida a los jinetes, de que era su presencia lo que hacía oficial la salida. Se quedaba allí, sin sombrero y moreno, con la barbilla casi tocándole el pecho y las manos hundidas en los bolsillos de su elegante abrigo de tuit. Su mujer se quedaba a su lado, cogiéndole la mano, y cuando tenía que hablar, acercaba su cara a la de él y levantaba la mirada. Casi siempre la respuesta de él era una sonrisa y un asentimiento, o tal vez una sola palabra que transmitía todo lo que él quería decir con palabras. Se quedaban mirando un rato a los jinetes y luego paseaban hasta el punto de salida del primer hoyo del campo de golf masculino para ver empezar a los jugadores. Su actitud allí era idéntica. No hablaban, apenas, y mostraban los mismos modales o actitud de ligera superioridad. Cuando ya habían visto su cuota de golfistas, regresaban al porche, ella subía a sus habitaciones y un botón es negro le llevaba a él sus periódicos, el Montreal Star y el New York Times. Se quedaba allí, sentado, perezosamente, mirando los periódicos, nunca lo bastante interesado en una noticia como para no mirar a todas las personas que entraban y salían del hotel o que pasaban junto a su silla en el porche. Miraba todos los coches que entraban por el camino de entrada corto y lleno de curvas, miraba a la gente que entraba y salía, miraba cómo se alejaban los coches. Luego, cuando ya no había actividad humana, regresaba a su periódico, sosteniéndolo lejos de sí, y en su cara y en sus ojos, tras las gafas de montura dorada, siempre había el mismo atisbo de sonrisa. Antes del almuerzo, subía a su habitación y bajaba junto con su mujer. Después del almuerzo, casi como todos los demás, se retiraban en apariencia para hacer una pequeña siesta y no reaparecer hasta la hora del cóctel. Solían ser los primeros en llegar al bar pequeño y jovial, y hasta que llegaba la hora de cambiarse para la cena, él tenía en la mano un vaso de whisky que hacía rellenar continuamente. Bebía despacio, dando sorbos muy pequeños. Por aquella época, ella tomaba un par de vasos poco cargados por cada ocho que tomaba él. Ella siempre parecía tener una de esas revistas de formato grande en el regazo, aunque para entonces ya era ella quien solía levantar la vista mientras que él nunca volvía a la cabeza. Poco después de que llegaran, ella empezó a hablar con la gente, a saludar con la cabeza e intercambiar algunas palabras. Era una mujercilla agradable y amistosa que no tendría 30 años. Sus ojos eran demasiado bonitos en comparación con el resto de su cara. Cuando dormía, no debía de ser muy guapa y tenía una piel muy sensible al sol. Tenía una buena constitución, manos y pies preciosos, y cuando llevaba jersey y falda, su figura siempre conseguía que los jinetes y los jugadores de golf se la quedaran mirando. Se llamaban Campbell, Douglas y Sheila Campbell. Eran la gente más joven por encima de los 15 años en todo el hotel. Había unos cuantos niños, pero la mayoría de huéspedes rondaban los 40. Una tarde los Campbell estaban en el bar cuando una mujer entró y, al cabo de un instante de duda, dijo, —Buenas tardes, señora Campbell. ¿No habrá visto por casualidad a mi marido? —Pues no —dijo la señora Campbell. La mujer se acercó despacio y puso la mano en el respaldo de su silla cerca de ellos. —Me parece que lo he perdido —dijo sin dirigirse a nadie. Luego dijo de pronto, —¿Les importa que me siente con ustedes mientras lo espero? —En absoluto —dijo la señora Campbell. —Por favor, siéntese —dijo Campbell. Se puso en pie y se quedó muy rígido, dejó su vaso en la mesa y juntó las manos detrás de la espalda. —Lo lamento, pero no recuerdo su nombre —dijo la señora Campbell. —Soy la señora Loomis. La señora Campbell presentó a su marido y éste dijo, —¿No le apetece un cóctel mientras espera? —La señora Loomis lo pensó un momento y dijo que sí, que tomaría un daiquiri seco. Luego Campbell se sentó, cogió su copa y dio un sorbo. —Creo que hemos llegado los primeros, como de costumbre —dijo la señora Campbell. —Así que tendríamos que haber visto al señor Loomis. —Oh, no pasa nada. Siempre hay uno de nosotros que llega tarde, pero no es importante. Por eso me gusta este sitio. Por ese aire general de informalidad —sonrió. —¿Nunca los había visto por aquí? ¿Es el primer año que vienen? —Sí, es el primer año —dijo la señora Campbell. —¿Son de Nueva York? —De Montreal —dijo la señora Campbell. —Oh, canadienses. Este invierno en Palm Beach conocí a unos canadienses de los más encantador —dijo la señora Loomis. Mencionó sus nombres. La señora Campbell dijo que los conocía y su marido sonrió y asintió. Luego la señora Loomis intentó recordar los nombres de otra gente a la que había conocido en Montreal y que resultaron ser de Toronto, y entonces llegó el señor Loomis. El señor Loomis era un hombre de 50 años, canoso, un poco grueso, pero vestido como un hombre joven. Tenía el pelo castaño y los párpados gruesos. Sus modales eran buenos. Fue él quien corrigió a su mujer y le dijo que aquella gente de Montreal era en realidad de Toronto. Era la primera vez que los Loomis y los Campbell hablaban más allá de cruzar unas palabras de cortesía y aquella tarde la señora Campbell se mostró casi alegre. Los Campbell no bajaron a cenar por la noche, pero salieron a dar un paseo a la mañana siguiente. El señor Loomis los saludó con la mano en la salida del primer hoyo y ellos devolvieron el saludo. Ella los saludó con la mano y él asintiendo con la cabeza. Aquella tarde no aparecieron a la hora del cóctel. La siguiente vez que bajaron a la sala de cócteles ocuparon una mesa pequeña junto al bar donde solamente había sitio para dos sillas. Nadie habló con ellos, pero aquella noche era una de las noches en que el hotel proyectaba películas en la sala de baile y después de la película los Loomis se les unieron e insistieron en invitarlos a una copa, la última antes de irse a dormir. Y esto es lo que sucedió. El señor Loomis sacó su cigarrera, le ofreció un puro al señor Campbell que lo rechazó y pidió las bebidas. Escocés, escocés, escocés y un cubalibre. El cubalibre era para la señora Loomis. Cuando el camarero anotó el pedido, el señor Campbell añadió, Y traiga la botella. Durante una fracción de segundo, la cara del señor Loomis mostró incredulidad. Incredulidad o, más probablemente, duda ante lo que acababa de oír con sus propios oídos. Pero al final dijo, Sí, traiga la botella. Luego hablaron de la película. Todos se mostraron de acuerdo en que había sido una película horrorosa. Los Loomis dijeron que era una pena porque dos años atrás se habían cruzado con la protagonista y les había parecido de lo más encantador. En absoluto, como uno se imagina que debe ser una estrella del cine. Todos estuvieron de acuerdo en que el ratón Mickey estaba bien, aunque el señor Loomis dijo que ya se estaba cansando un poco del ratón Mickey. Llegaron las bebidas y la señora Loomis se disculpó, pero explicó que desde que había estado en Cuba, le había cogido el gusto al ron y siempre, siempre tomaba ron. Y antes ginebra, dijo el señor Loomis. El señor Campbell ya tenía el vaso vacío. Llamó al camarero para que trajera más hielo y otro cubalibre y rellenó los vasos con la botella de whisky que había en la mesa. «Pero si ha sido idea mía», dijo el señor Loomis. «Solamente la primera ronda», dijo el señor Campbell. Lo dejaron así. Las señoras volvieron al tema de la protagonista de la película y el señor Loomis se les unió. Se enzarzaron discutiendo el historial matrimonial de la protagonista y de ahí pasaron inevitablemente a los nombres de otras estrellas del cine y sus respectivos historiales matrimoniales. El señor y la señora Loomis aportaban las estadísticas y la señora Campbell decía sí o no cuando se requería que diera una opinión. El señor Campbell daba sorbos a su bebida sin decir nada hasta que los Loomis, que llevaban mucho tiempo casados, se dieron cuenta al mismo tiempo de su silencio y empezaron a dirigirle a él sus comentarios. Los Loomis no parecían satisfechos con la conformidad de la señora Campbell. Le dirigían a ella las primeras palabras de cada comentario porque era una oyente muy cortés, pero luego se volvían hacia él y la mayor parte de lo que tenían que decir se lo decían a él. Durante unos instantes él sonreía y emitía un murmullo de aprobación dirigido en parte a su vaso. Pero al cabo de unos minutos ya parecía impaciente porque terminaran con su comentario o su anécdota. Empezaba a asentir antes de que llegara el momento de asentir y no paraba de hacerlo y de decir sí, 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 muy deprisa. En un momento dado, en medio de una anécdota, sus ojos, que habían estado apagándose, se encendieron de pronto. Dejó su bebida, se inclinó hacia adelante, agarrándose y soltándose una mano con la otra. Y sí, 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 no paró de decir hasta que la señora Loomis terminó su historia. Luego se inclinó hacia adelante todavía más y se quedó mirando a la señora Loomis con aquella sonrisa resplandeciente y con una respiración cada vez más entrecortada. —¿Puedo contarle una historia? —dijo. La señora Loomis sonrió. —Pues claro. Entonces Campbell contó su historia. En ella aparecían partes de la anatomía femenina, situaciones inverosímiles, un cornudo, palabras que no se pueden imprimir. No tenía ningún sentido. Mucho antes de que Campbell terminara su historia, Loomis frunció el seño y miró a su mujer y a la mujer de Campbell. Parecía que escuchaba a Campbell, pero estaba todo el tiempo mirando a las dos mujeres. La señora Loomis no podía mirar a ningún lado. Campbell le estaba explicando la historia a ella y no miraba a nadie más que a ella. En cuanto a la señora Campbell, nada más empezar la historia, cogió su bebida, dio un sorbo, dejó el vaso en la mesa y mantuvo la mirada fija en el vaso hasta que Campbell señaló con su sonrisa que la historia se había acabado. Acabada la historia, siguió riendo y mirando a la señora Loomis. Luego le dirigió una sonrisa al señor Loomis. —¡Ja! —dijo Loomis con una sonrisa rígida en la cara. —Bueno, cariño —dijo. —Creo que ya va siendo hora. —Sí —dijo la señora Loomis. —Muchas gracias. —Buenas noches, señora Campbell. —Buenas noches. Campbell se puso en pie rígido e hizo una inclinación. Cuando se hubieron marchado de la sala, Campbell se volvió a sentar y cruzó las piernas. Encendió un cigarrillo, retomó su bebida y se quedó mirando la pared de delante. Su mujer lo miró. Los ojos del hombre no se movieron un milímetro cuando se llevó el vaso a la boca. —¡Oh! —dijo ella de pronto. —Me pregunto si todavía debe de estar el hombre del mostrador de viajes. Me había olvidado de los tiquetes de mañana. —¿Mañana? —¿Es que nos marchamos mañana? —Sí. Él se puso en pie y le apartó la mesa para que pudiera salir. Después de que ella se marchara, él se sentó de nuevo para esperarla. Y cerremos literatura para oír con otro cuento de John O'Hara, el asistente. La alarma del reloj sonó de repente, pero ella no recordó haberlo programado la noche anterior. Era un reloj despertador pequeño, plateado, con un dial de menos de cinco centímetros de diámetro. La bulla de ese pequeño aparato era molesta, pero no tanto como para ser considerado imperativo. Ella lo miró sin mover la cabeza de su almohada y dijo la primera cosa de enojo que le vino a la cabeza y lo dejó sonar hasta que se le acabara la cuerda. Luego de eso, antes de cerrar los ojos nuevamente, volvió a mirarlo para ver la hora. Eran las cinco y media. Ella cerró los ojos en busca de un nuevo sueño y dormitó plácidamente por media hora más. Fue muy placentero porque era un sueño robado. El hecho de ser las cinco y media de la mañana no significaba nada para ella, pero si hubieran sido seis y media podría haberle significado algo importante. Las seis y media, o mejor aún, si fueran las siete en punto. Siete en punto. ¿Qué era lo que tenía que hacer a esa hora? ¿Cuál sería el sitio donde tenía que estar a las siete de la mañana por el cual puso la alarma para las cinco y media? Aceptado que la hora fuese las siete en punto, le tomaría alrededor de una hora para vestirse y otra media hora para ir a cualquiera lugar donde fuera la cita. ¿Tenía que encontrarse con alguien a las siete en punto o a esa hora alguien iba a llegar a su departamento? La pregunta más importante no era tanto saber dónde, sino quién. Ella alargó su mano y con la habilidad de un ciego cogió la cajetilla de cigarrillos de su cajita china y con menos habilidad tanteó con su mano sobre la mesita de noche hasta encontrar el encendedor. Considerando que la luz de la primera llama del primer cigarrillo podía ser tan cegadora como la bomba que cayó sobre Nagasaki, ella llevó el encendedor a la punta del cigarrillo aún con los ojos cerrados para protegerse del resplandor y dio su primera chupada. Ahora bien, ella había despertado ya para todos sus efectos o como uno de sus amigos, George Waller, gustaba decir siempre que había vuelto a juntarse con la humanidad al momento de beber su primer trago del día. George Waller había sacado ese dicho de un libro en alguna parte. Ella deseó que así, como le era tan fácil recordar a George Waller, también pudiera recordar con quién tenía cita esa mañana y por eso lo mejor era olvidar a George Waller. Más decidida, dio una profunda chupada a su cigarrillo y se sentó al filo de la cama, se rascó las comezones con su mano libre, luego se frotó el área de su clavícula derecha. Era muy pronto para saber cómo se iba a sentir para cuando se pusiera de pie, pero hasta el momento el día no era tan malo como los anteriores. Se puso de pie con valentía, se dirigió a la cocina y puso el calentador al fuego para hervir agua. Calculó que cuando terminara de hacer su primer ingreso al baño, el agua estaría lista para hacer su café instantáneo. Había ciertas cosas que ella las hacía metódicamente, sin importar lo que se dijera de su vida en general. No iba, por ejemplo, a torturar su cerebro con el misterio de su cita de las siete en punto hasta que no haya probado su café. Pero ello no fue necesario. En la mesa de la cocina y bajo el molinillo de pimienta que lo sujetaba, había una nota que decía 7PMJimmyR. Era la letra de su propio puño. De este modo empezó a recordarlo todo. Ella echó agua caliente sobre dos cucharitas de café en polvo, lo movió, le colocó un trozo de azúcar, dio un primer sorbo, prendió otro cigarrillo, luego empezó a beber lentamente su bebida caliente. Jimmy Rhodes era quien la había traído a casa esa noche. Era quien iba a llegar para beber una copa a las siete en punto. Su futuro entero dependía de lo que pudiera suceder para entonces. En todos esos años que ella había trabajado en el espectáculo musical y había acudido a fiestas, acudido a comidas y a casajos en lugares como el viejo Romanov o el nuevo Romanov, en el 21 y Elmers, el Copa y el Che de Chicago, el Thys and the Tat de ciudades de casi todo el país, el Savoy y el 400 de Londres, el Maxims y el Booth de París, ella nunca había conocido a Jimmy Rhodes hasta esa noche. Él había dicho exactamente la misma cosa. Sabes, Maggie, debimos habernos conocido antes. Yo había oído hablar de ti desde... Bueno, cuando yo volví tú cantabas con la banda del viejo Jack Hillier. Olvídalo, le respondió ella. Por Dios, sabes mi edad exacta. Con un aproximado de uno o dos años. ¿Dónde estás viviendo ahora? ¿Aquí o en la costa? Aquí, respondió ella. Sí, supongo que la costa ya no da, dijo él. Pero no así la televisión, dijo ella. No, supongo que no para la televisión, pero ¿a quién le importa la televisión? ¿A mí? Salgo allí de vez en cuando como personaje invitado. Bueno, no veo mucho televisión. ¿Qué tal Vegas? No pagan, dijo ella. ¿Sabes? Yo también escuché algo de eso. Escuché a esa gente que se suponía obtenían algo así como 25 mil dólares y resultó que solo eran no más de dos o tres mil. Si es así, en la mayoría de los casos no hay nada para mí, dijo ella. Bueno, de todas maneras, tú no tienes que trabajar, ¿o sí? No, no tengo que hacerlo a menos que necesite comer. ¿Qué clase de chiste es ese? Me formé un mal hábito desde niña, necesito comer. Bueno, pensé que tú es lo que todo el mundo piensa, dijo ella. ¿Piensas que yo tomaría alguno de esos trabajos que se me presentan si tuviera todo ese dinero? Caramba, era algo así como un millón de dólares, ¿cierto? Nada cercano a esa cifra, dijo ella. Los papeles decían un arreglo de un millón de dólares, pero en lo real fue solo por 25 mil al año. Me llevarían 40 años para reunir el millón, así que, ahora ya lo sabes. Además, no tenía abogados para pagar. ¿No hiciste que Robinson pague a los abogados? Sí, ese fue parte del arreglo, pero todo ese lío no terminó allí. Dicho en otras palabras, el dinero que mis abogados cobraron de los Robinson no me daban el derecho a vivir a costa suya por el resto de mi vida. Maggie, ¿cuál fue la parte secreta de tu historia? ¿La parte secreta? No hubo nada oculto a menos que quieras que yo te diga cómo era Robinson en la cama. Si es así, pierdes tu tiempo porque yo no te voy a decir nada y no porque quiera protegerlo. A él no le importaba lo que la gente pensara de él y resulta que de pronto lo olvidé todo. Más o menos es así. Eso fue hace mucho tiempo y desde esa época tuve que trabajar para mantenerme. Después he conocido peores que Robbie. ¿Te pegaba? Claro que sí. Todo eso fue comprobado por el juez. ¿Y eso te causó la pérdida de tu bebé? Sí. El propio doctor de los Robinson's tuvo que admitirlo, dijo ella. Me haces decir cosas de las que dejé de hablar hace 75 años. ¿Por qué? Bueno, siempre quise conocerte. Yo estaba en el ejército cuando tu caso empezó a ventilarse y lo seguí en los periódicos. Nunca supe que habías estado en el ejército, dijo ella. En el ejército, después en la Fuerza Aérea. La mayor parte del tiempo la pasé en relaciones públicas de la aviación. Bueno, eso uno lo puede imaginar fácilmente. ¿Qué eras allí? Terminé como mayor. No, quiero decir, ¿qué hacías? Oh, un poco de esto y otro poco de aquello en relaciones públicas. Yo manejaba a los corresponsales de guerra de los grandes periódicos y agencias de prensa. Eran gente que yo había conocido en la vida civil. También había algunos altos líderes políticos. ¿Y qué es lo que hacías? ¿Conseguir las muchachas? Bueno, sí, yo los presentaba a algunas chicas. ¿Cómo conseguiste ese dato? Realmente yo no conseguí ese dato. ¿Tú tenías fama en eso, cierto o no? En una época quizás, aunque ya no más tengo que hacer eso. Claro, ahora eres un magnate. Sé eso también. Quiero decir, veo tu nombre en los periódicos. Jimmy Rhodes y asociados y toda esa palabrería. ¿Por qué intentas ponerme en la picota, Maggie? Si hice un poco de alcahuetería veinte años atrás, ¿lo vas a utilizar en contra mí ahora? Deberías venir a mi oficina para echarle una mirada. Tengo a cuarenta y dos personas trabajando para mí, entre ellos a seis graduados en Harvard. Dos chicas de Bazar, una chica de Brian Mowers. Tengo a media docena de ellos que están en el registro social. También tengo a la hija de un senador de los Estados Unidos y hace poco tomé a un general retirado de la Fuerza Aérea. Tengo oficinas en Londres, París, Madrid. Dios, eres tan importante que me sorprende que quieras emplear tu precioso tiempo conmigo, dijo ella. Bueno, hubo muchas cosas que siempre quise y nunca las pude conseguir, dijo él. Tú eras una de ellas. Quizás, si lo hubieras tratado con más empeño, yo era, como dicen, asequible. No siempre lo eras. Además, yo tenía una esposa la mayor parte de ese tiempo, dos niños. Mi hija acababa de graduarse en Wellesley el pasado junio y mi hijo es junior en Princeton. Dijiste que tenías una esposa. Tiempo pasado, ¿qué pasó con ella? Bueno, ella se ha casado nuevamente. Se casó con un tipo que ahora es el editor en jefe de un periódico en el oeste. Él era uno de los personajes para quien yo le conseguía chicas en Londres. Cuando regresó, se interesó en mi esposa. Ellos me estuvieron engañando unos cuatro o cinco años antes que yo me diera cuenta. Y todo ese tiempo te comportabas como un esposo modelo. No, no podría asegurarlo, pero cuando me enfrenté a ese comité del Senado fue que mi esposa y ese joven me iniciaron el juicio de divorcio. Me di cuenta que era una causa perdida. Ella me quitó a los niños y una buena cantidad de dinero. Yo prácticamente estaba peleando por mi vida con esos senadores, me pusieron en el congelador y una noche durante una audiencia caí de casualidad por el teatro Stadler y allí estabas tú. Recuerdo esa ocasión, estaba con la banda de Ted Stadler. Contraté por dos semanas, pero ellos me tuvieron una más. Fue antes que te casaras con Robinson. Él tenía una mesa al pie del escenario mientras que yo estaba parado, no tenía mesa. Recuerdo que cantaste More Than You Know, que nunca antes te había escuchado cantarla. También So In Love. Esas son las dos únicas canciones que recuerdo. Así que le pedí al metre, viejo amigo mío, que me arreglara el asunto contigo, pero él movió la cabeza y me dijo, no hay chance para ti, Jimmy, señaló a Robinson. Sí, me casé con él dos semanas después, dijo ella. Lo sé, fue algo tan cierto como que nunca llegué a tratarte. Bueno, ¿y qué hubiera sido de nosotros si lo hubieras conseguido? Dijo ella. De eso hacen dieciséis o diecisiete años, dijo él. Duraste dos años con Robinson, luego te casaste con otro. ¿Cuánto tiempo duró ese último? Cuatro. ¿Cómo se llamó? Dijo él. Dick Hammond Diger, guitarrista, acompañante de mujeres, adicto a la heroína, experto en resolver crucigramas y mago de las finanzas con mi dinero. Murió de neumonía. ¿Aún piensas en Jack Hillier? Dijo él. Estoy pensando en ti. Hay algo de lo que dijiste que no se me cocina del todo. ¿No? ¿Y qué es ello? ¿Qué dije? Hay cosas que recuerdo y otras que no, especialmente el antes y el después de haberme tomado setenta y cinco tragos. Conozco bastante de esto, señor Jimmy Rhodes y asociados. Eres una especie de mentiroso. Soy un mentiroso habitual, dijo él. ¿De veras lo eres? Yo también lo soy. Es decir, le pido a alguien que desembuche algo de cosas pasadas. Piensa, no me gusta ser una mentirosa, pero en esta carrera de ratas en la que he estado por setenta y cinco años, nunca conocí a alguien que no lo fuera. Tarde o temprano lo pescas y a ti te pesqué hace un rato. Dijiste que leíste sobre mi divorcio cuando estabas en el ejército, pero la guerra había terminado cuando conseguí el divorcio. Ni siquiera me casé con Robbie antes, sino después de la guerra y si trataras de recordarlo, en un minuto puedes comprobarlo con tu pequeña y emocionante historia acerca de estar en Washington cuando yo trabajaba en el Stattler. Eso fue un par de años después de la guerra. Debo saber bien cuando me casé. ¿Ves esta piedra? Tiene seis quilates. Robbie me la regaló la semana que nos casamos. Es, creo, lo último que me queda de todos sus regalos. Ahora, si te tomaras la molestia de mirar en su interior con una lupa, encontrarías la fecha. Cinco de abril de 1948, así que eso te convierte en un mentiroso. Bueno, eso no fue tanto como para llamarlo una mentira. Creo que me confundí un poco y eso es todo. Perfectamente, dijo ella. Yo sabía que había algo errado en tus historias. Grabé un disco de So in Love y estuve en el estudio con Robbie. Fue la primera vez que él vio una sesión de grabación. Eso tuvo que ser por lo menos dos años después de la guerra. No me digas que todavía estás enamorada de Robbie, dijo él. Bueno, tal vez aún lo estoy. Sabes, me acuerdo de estos momentos cuando pienso en alguien de esa época. A veces es Robbie a veces es Hillier, Dick Heming Diger, George Waller. Hay un George Waller aquí frente a la chimenea. Lo sé. Vine aquí con él. Ahora no somos nada, pero hace unos años hicimos un poco de jaleo. De vez en cuando lo llamo para que me acompañe a alguna fiesta si es que no tengo compañía. Era lo que yo quería saber, dijo él. Cada uno de esos condenados significan algo para mí ahora y conste que no te digo el rollo completo. so in love so in love so in love with you my love am I Hoy en Literatura para Oír, dos cuentos de John O'Hara, escritor norteamericano.